Antes de nada, daros las gracias por estar aquí a la Casa de Fielas, la antigua Casa de Fielas, en el retiro, en esta fría tarde de noviembre y estamos aquí para presentar en el amante libro de Pedro Antena, Crónicas del Madrid Secreto, no me he presentado, la directora del programa Mistérica del Madrid Secreto, que todos los sábados presentamos en M21 Radio, en el 88.6 de la FM, pero tenía una sección titulada Madrid Secreto, en la que nos iba desvelando cada semana todas aquellas historias con secretos, anécdotas sobre nuestra preciosa capital. Y ahora estás con otra sección que se llama La obra de la desconocida, pero nos vamos a centrar en Crónicas del Madrid Secreto, y para que nos cuentes que nos dé para estas páginas llenas de misterio. Bueno, muy buenas tardes a todos, amigos, conocidos, oyentes. Bueno, es un momento, la verdad, es que para mí es muy especial porque, aunque he escuchado algunas cosas del pasado, esta es la primera obra que considero auténtica, por decir, la buena manera. Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a ver si, aunque pese a los problemas técnicos, ahora ya sí. Bueno, pues de nuevo, muy buenas tardes a todos. Como decía Belén, que generosamente me ha presentado, pues soy Pedro Ortega, autor de este pequeño libro que es Crónicas del Madrid Secreto, y que ahora os contaré un poco su historia. Pero, antes de nada, hoy es un día especial porque celebramos muchas cosas, aparte de la publicación del libro, y es que se presenta formalmente ante vosotros la editorial, el proyecto editorial que lanzamos a través de Mistérica, que es Ediciones Mistérica. Pero también se conmemoran más cosas y, entre ellas, los 20 años que he cumplido al servicio de la Ciudad de Madrid. Porque, aquellos que no lo sepáis, pues tengo el placer de ser funcionario del Ayuntamiento y qué mejor manera de contribuir a la ciudad por la que trabajo, a la que quiero, a la que amo, que con este libro, ¿no? Luego también se conmemora otra efeméride, que es el encuentro con Antonio y Eirache de Comunicados, que fue hace aproximadamente un año y del cual ha surgido una iniciativa preciosa que es, podríamos llamar, Mistérica Radioaccesible, que va a ser poder ofrecer los máximos contenidos posibles adaptados para personas con discapacidad auditiva. Así que, bueno, hechas estas presentaciones recordando estas efemérides, vamos a empezar con lo que es la presentación propiamente dicha. Como decía Belén, este Crónicas del Madrid Secreto surge de la primera temporada de la emisión de Mistérica Radio Secreta en M21 Radio, en el 88.6 de la FM, en la radio del Ayuntamiento de Madrid. Una radio con la que nos sentimos todos plenamente identificados y que, en su primera temporada, tuve allí una sección llamada Madrid Secreto. Entonces, en cada uno de los capítulos, tuve que ir indagando, buscando, consultando bibliotecas, la hemeroteca municipal, visitando lugares, hablando con compañeros. Así que, bueno, pues fueron, digamos, este quizás sea un trabajo también colectivo porque he tenido ayuda de muchas personas. Así que, bueno, pues esa es un poco la idea, condensar en una publicación esas intervenciones en radio, que, bueno, lógicamente han sido ordenadas y ampliadas porque, bueno, en la radio, pues ya sabéis que el tiempo a veces es limitado. Y, bueno, pues este verano, cuando recopilé todo el material, pues he querido transformarlo a formato libro y añadir contenidos a las secciones. Como decía, bueno, he contado con mucha ayuda y quiero mencionar aquí especialmente a Eduardo Salas, el director del Museo de los Orígenes, Luis Pérez Nieto y Mercedes Pérez Gallo, compañeros del Área de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Cristina Antón Barrero, de la Hemeroteca Municipal y Paco Marín Perellón, director de la Imprenta Municipal. Así que, bueno, pues hechas estas, bueno, seguro que me faltan, bueno, mencionar también, por supuesto, la ayuda de Belén Doblas como directora del programa y David Hidalgo, compañero de Fatigas en el proyecto radiofónico también, gracias a ellos. Y vamos allá con qué nos vamos a encontrar en Crónicas del Madrid Secreto. Pues se trata de un libro cuya vocación es totalmente divulgativa. He tratado de hacerla en un lenguaje sencillo, llano y que todo el mundo lo pueda entender. Pese a mi formación académica, pues he hecho el esfuerzo de eliminar citas, el lenguaje, digamos, especializado para hacer mucho más llevadero los contenidos del libro. Luego, además, he contado con una ayuda muy especial en lo que a la parte gráfica del libro se refiere y que es una parte muy importante del mismo. Ahí he contado con el diseñador gráfico A. Taut y con la fotógrafa María Varela, que han formado un equipo fantástico para dar ese aspecto tan visual, tan impactante al contenido del libro. Así que podríamos decir que Crónicas del Madrid Secreto es un compendio de texto e imágenes que forman un todo. Y vamos a adentrarnos ya en qué nos podemos encontrar dentro de esta publicación. Pues los temas que he tratado han sido el arte, la historia, la literatura, lugares secretos de Madrid, curiosidades, milagros y también un poquito de ocultismo. Digamos que en estos ejes he ido ordenando los capítulos, así que empezamos el libro por los temas artísticos. Y ahí quise empezar el libro por las huellas que dejó Leonardo da Vinci en Madrid, que, ojo, no estuvo nunca en nuestra ciudad, pero sí que nos han llegado vestigios de su obra, como por ejemplo son los códices de Madrid de la Biblioteca Nacional, que por cierto se exhiben ahora en una exposición magnífica sobre el genio florentino. También hablo del incendio del Alcázar, que, como todos sabéis, antes del Palacio Real teníamos un Alcázar que albergaba una colección de, por lo menos, unas 2.000 obras maestras. Hubo un terrible incendio y, bueno, salvaron la mayoría, pero se perdieron como unas 500. Entonces, esa historia también la cuento. ¿De qué autores? ¿De qué autores? ¿De qué autores? Bueno, Tiziano, Velázquez, bueno, se perdieron. La verdad es que, bueno, Rubens, el Greco… Ahí los cuento. Y, de hecho, hay una obra supuestamente perdida del propio Leonardo da Vinci. Así que, fijaos qué terrible fue ese incendio del Alcázar. Y, como no, Francisco de Goya está muy presente también, puesto que forma parte inherente de la historia del arte de nuestra ciudad. Y, en concreto, me ha acercado a los lienzos brujeriles que pintó para el Palacio de los Duques de Osuna. Bueno, no me voy a enrollar que luego, al final, tengo una pequeña sorpresa para vosotros. Vamos con el tema de la historia de Madrid. Ahí, digamos que he tratado de hacer un barrido desde la prehistoria. De hecho, uno de los capítulos está dedicado a los restos paleontológicos que nos hemos encontrado en la ciudad de Madrid. Sobre todo, fijaos, cuando se construyó la M30, la autovía que circunda Madrid, pues allí nos encontramos con una gran cantidad de restos de animales prehistóricos. Y hay uno que es mi favorito, que es el elefante de Orcasitas, que se encuentra en el Museo de los Orígenes y que se encuentra muy cerca de donde vivo. Así que le tengo un cariño muy especial. Fijaos también que hablo de Mairit. Mairit es el nombre con el que conocemos la ciudad antigua de Madrid en época musulmana. Que, por cierto, os digo que pronto será visitable parte de un descubrimiento de la muralla árabe de la ciudad en la que están trabajando los compañeros de cultura. Pero yo me he centrado en dos personajes que se llamaban muy parecidos. Maslama al-Mairisi se llamaban los dos. Y estamos hablando del siglo X, siglo XI y que, aunque nacieron en Madrid, pero se marcharon fuera. Pero fueron conocidos por sus tratados alquímicos y astrológicos. Y, bueno, ¿qué más cosas? Ah, sí. No sé si lo sabéis, pero Madrid tuvo un rey y, además, fue un rey de origen armenio. León V de Armenia, al que los madrileños no teníamos mucho cariño y que, bueno, pues no duró mucho en ese supuesto trono del reino de Madrid. Ahí dejo esa pincelada histórica. En cuanto a lugares, bueno, pues tenemos en Madrid un patrimonio tan grande que, a veces, pasan desapercibidos algunos lugares realmente impresionantes. ¿Sabíais que tenemos un castillo medieval en Madrid? Pues está en la Alameda de Osuna. Es el llamado Castillo de la Alameda, en el distrito de Barajas. También, bueno, un edificio espectacular que tenemos muy cerquita de aquí es el Real Observatorio Astronómico, que es una maravilla arquitectónica. También me acerco en el libro al cementerio británico, que está cerca de General Ricardo. Os preguntaría, ¿el cementerio británico? Pues sí, con la iglesia católica los anglicanos no se podían enterrar en suelo español. Así que, en el siglo XIX se abrieron varios cementerios, como por ejemplo en Málaga y también aquí en Madrid. Así que, otro de los capítulos está dedicado a quiénes son esos personajes enterrados en este cementerio británico. Y, como no, uno de los grandes tesoros también olvidados de la ciudad es el Panteón de Hombres Ilustres, quizá la muestra de escultura funeraria de mayor calidad con escultores como Benyure, con el que contamos en la ciudad de Madrid. ¿Qué más cosas? Libros y literatura. Bueno, aquí hay un texto al que le tengo un especial cariño, que es el llamado Embajada a Tamorlán, de Ruy González de Clavijo, que era un enseigne madrileño del siglo XVI, comienzo del siglo XVI, que fue comisionado nada más y nada menos que para realizar una expedición hasta Samarkanda, a Uzbekistán, para negociar para los reyes de Castilla. Bueno, ahí lo dejo. Bueno, voy a contar solo una cosa. En este viaje, Ruy González de Clavijo dice que pasa junto a las costas de la ciudad de Troya. Y estamos hablando del siglo XVI y la ciudad de Troya no se descubre hasta el siglo XIX. Y de Troya dejo aquí un apéndice que contaré luego al final. Otra... Bueno, cómo no podía faltar la Real Academia Española, la Academia de la Lengua. A ella me he acercado en busca de cuáles eran los libros prohibidos. Y fijaos que... Bueno, los libros prohibidos eran, lógicamente, los libros prohibidos por la Inquisición. ¿Qué os parece si os digo que el libro prohibido más importante era la enciclopedia de Diderot y de Alambert? Pues hasta ahí llegaban los inquisidores. Bueno. Y luego también me acerqué a la Biblioteca Nacional a visitar los monstruos que se hallan en los grabados, dibujos y libros que atesora nuestra biblioteca más importante, la Biblioteca Nacional Española. Luego me acerqué también, lógicamente, a los temas religiosos, los milagros y la Iglesia. Fijaos, por ejemplo, la Iglesia que se conserva más antigua de Madrid, que es San Pedro el Viejo. Y luego, bueno, pues ahí hay personajes como no podían ser menos San Isidro y sus milagros o la Beata Mariana de Jesús. Luego hay historias sorprendentes. Por ejemplo, había una serie de detalles milagrosas en la Basílica de Atocha. Una se conserva todavía, que es, lógicamente, la Virgen de Atocha, a la que se le atribuyen, además, varios milagros. Pero es que, con antelación y, por desgracia, que perdimos en la Guerra de la Independencia, había una talla también milagrosa que era una copia del volto santo de Luca, un Cristo milagroso que, bueno, que tiene también su historia. Bueno, no sé si me dejo algún tema más. Ah, sí. Os decía que en el libro hay también un poquito de ocultismo. Por ejemplo, dedico un capítulo a la revista Sofía, fundada a principios del siglo XX. Esta revista, su cometido era difundir las ideas de la sociedad teosófica fundada por Madame Blavatsky y que tuvo algunos adeptos aquí en Madrid. Bueno, no he dicho, la revista Sofía fue la primera revista en Madrid dedicada a estos temas, en España, y personajes como Mario Rosso de Luna llenaron sus páginas con escritos en pro de estas ideas teosóficas. Pero, aparte de la revista Sofía, he tratado casos que aparecen en otras revistas muy curiosas. Hay una que se llamaba Lo Maravilloso, también en los años 10, años 20, que podríamos decir que era el cuarto milenio de la época, porque allí, bueno, pues, mandaban cartas explicando sus experiencias. Bueno, hay cosas tan curiosas como que a una persona se le apareció el arcángel San Rafael, pero lo más curioso de todo es que los mensajes que le daba estaban en verso. Bueno, es una cosa muy curiosa. También trato de una revista que se llama Estampa, en la cual nos narra una historia que a priori puede parecer un tanto tétrica, que es las bebedoras de sangre, que acudían al matadero para beber sangre. En aquella época, bueno, estaba prescrito médicamente. En principio se creía que por beber sangre, pues, se iban a curar ciertos males, sobre todo los relacionados con la anemia o la tuberculosis. Pero sabemos hoy, por los análisis científicos, que cuando, sobre todo eran mujeres las que iban allí con estos problemas de anemia, cuando ingerían la sangre, lo que pasaba es que el estómago destruía las células de la sangre y liberaba el hierro. Y ese hierro sí se incorporaba al cuerpo. Entonces, digamos que paliaba esos problemas de anemia. Por tanto, había un pozo de verdad científica en esta historia de las bebedoras de sangre, que por cierto, era una costumbre que estuvo en boga en toda Europa y que en España duró aproximadamente hasta los años 30, cuando ya se descubrieron fármacos que paliaban la tuberculosis y la anemia. Y luego, ¿quién más? Sí, no me puedo olvidar de un insigne madrileño como es Emilio Carrere. Emilio Carrere también le gustaban mucho estos temas ocultos, pero este era bastante crítico con todo, investigaba todo a fondo. Y bueno, pues cuento algunas curiosidades que él destapó, como por ejemplo, no sé si sabéis quién era Cagliostro. Cagliostro era un adivino, un mago francés que pronosticó la muerte de María Antonieta. Bueno, pues surge a comienzos del siglo XX una historia muy curiosa y es que parece ser que surge un Cagliostro en la India que dice ser el verdadero y que no ha fallecido en dos siglos, cosa que Carrere, por supuesto, desmonta diametralmente. Bueno, pues ese tipo de cosas son las que cuento. Y luego termino el libro con un capítulo dedicado a las huellas masónicas que podemos encontrar en el techo del Salón de Actos del Ateneo de Madrid, digamos como muestra de la presencia de los masones en la capital. Y bueno, hecho este recorrido por los contenidos, voy a centrarme ahora en uno, bueno, en realidad en dos de los capítulos del libro que quería un poco contaros para que tengáis un ejemplo un poco más directo de lo que os vais a encontrar. Aquí tenéis, aunque está de espaldas, yo creo que la habéis reconocido todos, ¿no? y es la estatua de la Cibeles. Bueno, pues yo tenía una curiosidad y es saber por qué una diosa tan extraña formaba el, digamos, triunvirato con Neptuno, que todos conocemos, Apolo, que está en medio de Cibeles y Neptuno, y la propia Cibeles. El caso es que si pensamos en Apolo y en Neptuno, pues son dos dioses clásicos de la mitología griega. Pero, ¿qué pasa con Cibeles? Cibeles es una diosa de origen tracio que tiene culto en el Mediterráneo y que, bueno, que pinta en Madrid. Y como diosa principal está Cibeles, que era además un culto de origen mítico, mistérico, quiero decir, que además viene al hilo por el programa que hacemos, Mistérica Radio Secreta y Ediciones Mistéricas. Aprovecho para contaros que las religiones mistéricas, y por eso tomamos el nombre, son aquellas que en el pasado eran transmitidas de forma oral de maestro a discípulo. Y había una ceremonia de iniciación en la cual el sacerdote, digamos, revelaba el conocimiento, la sabiduría, y por eso a ese trasvase de conocimiento se le llamaba misterio. De ahí el nombre de religiones mistéricas. Pues bueno, esta Cibeles era una diosa mistérica. ¿Qué pinta Cibeles, volvemos al tema, en la triada de dioses del Salón del Prado? Bueno, pues yo estuve indagando, preguntando a compañeros a ver si me podían dar alguna pista, consulté bibliografía, y bueno, pues todo parecía apuntar a que Isabel de Farnesio, que era la madre de Carlos III, aprovecho para decir que fue Carlos III el que, digamos, ordenó la construcción, bueno, las esculturas y el diseño urbanístico del Paseo del Prado, con las tres estatuas, pues bueno, me decían, tiene que ser Isabel de Farnesio, que vivió en Italia y pudo allí conocer a Cibeles. Bueno, pues esto lo conté yo en un episodio de Madrid secreto, pero me quedé con la espinita. Digo, esto todavía le falta algo. Yo no me acabo de quedar convencido de que esta sea la razón, que la madre de Carlos III conozca a esta diosa y se lo transmita a su hijo. Esto me sonaba un poco raro. Bueno, pues me topé con una cosa curiosísima y que no es muy conocida, y es la llamada Leyenda de Vianor. Bueno, pues esta leyenda de Vianor surge en el reinado de Felipe III. Estamos en un momento en el que la capital de España ha pasado de Valladolid a Madrid. Y, digamos, desde aquí se le quiere dar importancia a la ciudad de Madrid y se inventa una leyenda que nos habla de un posible origen mítico de la ciudad de Madrid que nos remontaría nada más y nada menos que a la guerra de Troya. En la guerra de Troya hubo uno de los héroes que se llamaba Vianor. Bueno, pues bien, el nieto de Vianor, que sería Vianor III, aquí os empiezo a contar un poco la leyenda, Vianor III, digamos, tuvo una revelación por parte de Apolo y le dijo, debes marchar con tu madre, que se llamaba Manto, y ahora veremos por qué la importancia de este nombre, viaja con tu madre y vas a tener que encontrar un lugar para fundar una ciudad. Total, que llegan a la península itálica y el dios Apolo le dice, debes fundar aquí una ciudad con el nombre de tu madre. Entonces, funda la ciudad de Mantua, en honor al nombre de Manto de su madre. Pero Apolo le dice, deja aquí a tu madre y sigue camino, que vas a tener que fundar otra ciudad. Así que llega a la península ibérica y llega a la tierra de los carpetanos, que eran los que ocupaban la actual Madrid. Entonces, ahí recibe el mensaje de Apolo y le dice, debe ser aquí donde fundes tu ciudad. Entonces, bueno, tras una serie de apariciones y peripecias, hubo un debate porque, claro, los carpetanos querían que, digamos, sus dioses tenían que ser los dioses ancestrales, mientras que Vianor traía a los dioses griegos. Entonces, tuvo una revelación y Apolo le dijo, la diosa a la que debes, digamos, atribuir la nueva creación de la ciudad, es la diosa Metragirta. Entonces, se dice que apareció la diosa Metragirta en un carro tirado por dos leones y llegó hasta el lugar donde había que fundar la ciudad. Esa diosa Metragirta es otro nombre de la diosa Cibeles. Pues bien, esta leyenda de Vianor, que surge en época de Felipe III, tiene plasmación en un documento importantísimo de nuestra ciudad, que es el plano de Teseira, mediados del siglo XVII. El título del plano se llama La Mantua Carpetana como Madrid Ciudad Regia. O sea que estamos recogiendo en uno de los planos más importantes de Madrid ese pozo de la leyenda de la Mantua Carpetana de la leyenda de Vianor. Así que, si atamos cabos, esa diosa Metragirta, que es otro nombre de la diosa Cibeles, que viene en un carro desde el cielo tirado por dos leones, es la diosa que tenemos aquí en el centro de Madrid presidiendo el Salón del Prado. Así que esa es un poco mi visión de la cuestión. Creo que es mi aportación, digamos, más novedosa que hago en este libro. Y hechas ya un poco toda esta presentación, comentaros dónde podéis encontrar el libro. Bueno, para empezar, el libro va a estar disponible en todas las bibliotecas públicas de Madrid. Así que va a estar de acceso abierto para todos los lectores de la ciudad que quieran consultarlo. Pero si lo queréis comprar, el libro tiene distribución nacional a través de la revista Jotdown, con lo cual se encuentra en las principales librerías de toda España. También se puede encontrar en nuestra página web www.misterica.net, donde también os invito a que visitéis una aplicación que estamos desarrollando, que es un mapa con lugares, digamos, caracterizados por su carácter oculto, valga la redundancia. De hecho, a través del mapa o a través de las ciudades podéis localizar puntos por si queréis haceros alguna excursión, tanto en Madrid como en España, como fuera de nuestras fronteras. Los que seáis amantes del libro digital, está disponible también para tablets, en Casa del Libro, en la tienda de e-books para Apple, y va a estar muy pronto también disponible en Kindle de Amazon. Además, en Amazon se puede comprar también el libro en formato impreso y se puede adquirir desde cualquier parte del mundo. Así que, bueno, pues hasta aquí la presentación y espero que disfrutéis de la lectura y que, por favor, me hagáis llegar todos vuestros comentarios. Muchas gracias. Pues antes de terminar, yo voy a aprovechar, sobre todo para preguntarte, en el libro tenemos 32 capítulos, más o menos unas 200 páginas, luego algo menos de 200 páginas. De todos los capítulos, hombre, yo entiendo que Cibeles te toca muy cerca, además trabajas prácticamente al lado, en el Palacio de Cibeles, pero ¿con qué capítulo te quedarías? Bueno, esa es una pregunta muy difícil. Esa es una pregunta muy difícil. Pues yo creo que me voy a quedar con el capítulo que abre el libro, que son las huellas de Leonardo en Madrid, porque, digamos, de alguna manera me siento muy identificado con el genio florentino, ¿no? Bueno, no me acerco ni de lejos, pero sí que yo tengo formación tanto técnica de ingeniero como de historia del arte, así que la personalidad de Leonardo es algo que me fascina. Y la verdad es que fue también el primer tema que se me ocurrió para la sección de Madrid Secreto, así que a este capítulo le tengo un especial cariño. Yo aprovecho para comentar mi preferido, La Casa del Duende. Aquí, si puedes comentarnos un poquito, porque tiene muchísimas referencias a Emilio Carrere, a la película de Edgar Neville, La Torre de los Siete Jorobados, y la verdad es que es bastante graciosa. Lo contamos en uno de los programas de radio y era casi imposible no partirse de risa. Bueno. Pues solo hago un guiño, no cuento todo el capítulo, pero bueno, había en Madrid, creo que era a finales del siglo XVIII, perdón, finales del siglo XIX, una casa cerca del Palacio de Liria, de los duques de Alba. Y en esa casa, bueno, sucedían cosas muy extrañas, como que, bueno, pues había personas que allí se reunían y de pronto aparecían duendes, pero duendes terroríficos. De hecho, se liaban a palos con ellos y tenían que salir pitando de allí, o de pronto objetos que habían desaparecido, como una señora que va a vivir allí y echa en falta un niño Jesús y un cortinón que se había perdido y de pronto aparecen nueve duendes con el cortinón y el niño Jesús y la mujer se llega a tal susto que sale pitando de allí. Bueno, luego hay toda una serie de peripecias también con estos duendes, pero, bueno, al final de la historia llegan a quemar la casa y lo que se encuentran es que en los sótanos había una trampilla y se encuentran allí nada más y nada menos que a nueve enanos falsificadores de moneda que lo que hacían era asustar a los vecinos de la casa para poder llevar a cabo sus tropelías. Así que, bueno, como dice Belén, ese es uno de los capítulos más simpáticos del libro. Pues ya que estamos todos aquí esta tarde aprovecho pues para pasaros el testigo pues si queréis hacer cualquier pregunta a Pedro sobre la ciudad de Madrid de lo que he investigado o alguna duda. Venga, Victoria. Vamos, vamos allá. Tema que me interesa. Has, bueno, supongo que pues estando dentro de la revista Sofía y esa conexión con Rosso de Luna ¿has podido encontrar algo peculiar que no se sepa de Rosso de Luna y bueno, pues que lo conecta con esa generación del 98? Sí, bueno, ahí entramos en una cuestión bueno, no la he llegado ya a tocar en el libro pero es uno de los temas que tengo bajo el brazo y era la conexión de Rosso de Luna y Valleinclán. O sea, Valleinclán aunque no se le quiera digamos atribuir la característica él era un ocultista y para eso os invito a que leáis La lámpara maravillosa que es una obra que ha sido reeditada hace muy poquito que está plagada de referencias ocultistas y es que una de las ideas que también quiero transmitir no solo con el libro sino en el programa de radio es que digamos la ciencia positiva por llamarla vamos por caracterizar digamos la ciencia oficial o la historiografía oficial ha querido borrar de todo de toda la historia el componente mágico u oculto y es que hasta bien entrado el siglo XX bueno por ejemplo en el renacimiento magia y religión iban de la mano y por ejemplo el caso este que menciono de Valleinclán estamos en pleno siglo XX en el cual conviven lo oculto y lo racional pero llega un momento en el cual la academia por llamarla de alguna manera el establishment decide que hay que eliminar todo rastro de esoterismo o ocultismo cuando en realidad formó parte intrínseca de nuestro conocimiento desde tiempos ancestrales así que esa es otra de las ideas que trato de defender se puede compartir o no las ideas esotéricas ocultistas pero lo que no cabe ninguna duda es que han influenciado directamente el mundo que conocemos para muestra un botón Ed Newton era ocultista era masón y ahí le tenemos como padre de la física moderna ¿alguna pregunta más? nadie se anima pues antes de terminar me gustaría rendir un homenaje al ilustrador del libro Atataut que no puede estar con nosotros porque ahora mismo está trabajando en Suecia y es que bueno os invitamos a que os acerquéis a valorar el libro porque está profusamente ilustrado prácticamente hay ilustraciones en todas las páginas y la verdad es que ha hecho un trabajo espectacular este tándem entre Atataut y tú pues ha dado pie a construir pues una obra como esta Crónicas de Madrid secreto del que yo me siento muy orgullosa y te deseo Pedro que tengas mucha suerte y que sigas pues escribiendo pues títulos como este para la editorial Ediciones Misterica muchísimas gracias Pedro pues muchas muchas gracias a todos por venir no quería olvidarme de dar las gracias también a la biblioteca Eugenio Trías a su directora Estela y a todos los compañeros que bueno me han brindado la posibilidad de estar aquí hoy con todos vosotros muchísimas gracias y bueno espero que os gusten estas crónicas del Madrid secreto Pues nada si alguien se quiera acercar a ver el libro o que Pedro se lo dedique pues estaríamos encantados muchísimas gracias gracias y Gracias.